Precisamente, en el credo se dice que Cristo en el momento de su muerte descendió al lugar de los infiernos, descendió al lugar de los muertos o del Seol es decir, no los infiernos en el sentido de condenación sino del estado en el que estaban todos los muertos del Antiguo Testamento